Una mujer perdió la vida tras ser arrollada por un automotor en una de las ciudadelas de la vía Guayaquil-La Aurora. Las autoridades investigan este lamentable hecho. El hecho se registró a la altura de la vía Guayaquil-La Aurora, en una de las urbanizaciones del sector. Aparentemente una persona al girar con su vehículo en U, habría alcanzado a una transeúnte que en ese instante se encontraba cruzando la vía. Se trata de un atropellamiento que se dio en el sector. Inmediatamente llegaron elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador para empezar con las investigaciones. Es un accidente de tránsito, un atropello y arrollamiento aquí en lo que es la entrada de Villa Club. Una chica... ...desladado hasta el edificio de Ciencias Forenses en Guayaquil. La persona que conducía el automotor implicado fue detenida y trasladada hasta la unidad judicial de la Florida. Un vehículo intentó, realizó lo que eligieron en U y impactó contra la humanidad de la señorita en el cual resultó fallecida. En el momento no se encuentra detenido el señor conductor. Se trata de determinar qué habría ocurrido exactamente. De su parte, los familiares de la fallecida no quisieron pronunciarse y esperan resultados de las investigaciones, informó Julio César Saona.